Grigori Rasputin, mejor conocido simplemente como Rasputin, era un poderoso ocultista que funcionaba como un agente de los Obdur yajados los Siete Dioses del Caos, siendo así un archienemigo de Hellboy. Él quería usar la mano derecha de la perdición para destruir al mundo entero, y así crear un nuevo Oden o un nuevo milenio, al liberar a los Siete Dioses del Caos. Este personaje fue creado por el autor de los cómics de Hellboy, Mike Minola, y está basado en el legendario místico ruso del mismo nombre, quien estaba conectado con la familia de los Romanov en Rusia. Antes de analizar a fondo Rasputin y sus increíbles habilidades, quiero cubrir su historia completa que podemos ver en los cómics de Hellboy y en las películas de Guillermo del Toro. La historia de Rasputin es muy interesante y algo misteriosa, ya que esta se conecta directamente con la aterradora bruja rusa conocida como Baba Yaga. Grigori Rasputin nació el 21 de enero de 1869, como un hijo de campesinos en Siberia. Cuando le da un niño él se dio cuenta del gran poder que residía dentro de él, ya que tenía visiones sobre el futuro y tenía sueños constantes al respecto, además de que podía sanar a la gente enferma de una manera milagrosa. En su juventud él fue contactado por la legendaria bruja Baba Yaga, y ella le dijo que el destino lo había elegido a él para que fuera el vehículo que lo cambiaría todo, convirtiéndose a Rasputin en el padre de un nuevo milenio que cambiaría la vida en la tierra completamente. Para asegurarse que el espíritu de Rasputin estuviera a salvo, Baba Yaga dividió el alma del joven y colocó una parte de esta dentro del Yggdrayil, que era un árbol místico del inframundo del universo de Hellboy. Es esto lo que hizo muy difícil de matar a Rasputin. Es debido a la ayuda por parte de la bruja que el joven Rasputin formó un vínculo muy fuerte con Baba Yaga, a quien él veía como una figura materna y como su abuela. El joven místico se hizo muy famoso en toda Rusia por sus increíbles habilidades para sanar a la gente. Es debido a esto que el zar Nicolás II lo invitó a formar parte de la corte real, después de que Rasputin curó la homofilia de su hijo el príncipe Alexei. A pesar de esto, lo cultista tenía una reputación de ser un hombre muy borracho y mujeriego. Es esto lo que lo convirtió en una vergüenza para la familia real. Eventualmente un grupo de hombres de la realeza rusa liderados por el príncipe Félix Yusopov llevaron a Rasputin a una casa lejana en diciembre del año de 1916, ya que ellos lo envenenaron, le dispararon y tiraron su cuerpo en un río congelado. Después de su asesinato, Rasputin fue contactado por los Obdruyajad para que ahora sí empezara a servirles de forma directa, funcionando como su agente mortal en el mundo físico. Después de ser resucitado por esas entidades, el monje Rasputin decidió viajar a Italia para escapar de la gente en Rusia que lo querían muerto y para así poder meditar tranquilo, buscando el poder contactarse de forma directa con los siete dioses del caos. Es aquí donde Rasputin fue contactado por Heinrich Himmler en julio de 1937 y él le ofreció al místico ruso que trabajara con los nazis para así desarrollar un arma basada en la magia y en lo oculto, que les ayudaría a los nazis a acabar con los aliados y así salir victoriosos en la segunda guerra mundial. Rasputin debido a sus visiones sabía que los nazis no iban a ganar la segunda guerra mundial, sin embargo el uso a los nazis junto con todos sus recursos para completar su destino y así poder liberar el apocalipsis en la tierra, lo que según él iba a crear un nuevo edén. Es así como el proyecto Ragnarok nació, el ocultista lideró este proyecto junto con un grupo de científicos nazis y junto con sus discípulos que eran Ilsa Hapstein, Karl Rupert Cronen y Leopold Kurz. En 1941 Cronen y Kurz invocaron al espíritu de Albert Mayhew y lo pegaron al cuerpo de un soldado nazi. Esto lo hicieron así para que Rasputin pudiera entrar a la tumba de Eugene Remy. Mayhew les enseñó el camino a la tumba de Remy y la abrió en París. Aquí el espíritu de Eugene Remy sesionó al soldado poseído por Mayhew en venganza. De cualquier manera Rasputin consiguió una tabla antigua que estaba enterrada en este lugar. Esta tabla les iba a dar la información que necesitaran Rasputin y los nazis para despertar a los obdur y ajado a los siete dioses del caos. Con toda esta nueva información, en diciembre de 1944, Rasputin llevó a cabo un ritual en una pequeña isla en Escocia y él abrió un portal hacia donde estaban los obdur y ajá dentro de su prisión de cristal en lo profundo del espacio. Asimismo este evento invocó a la bestia del apocalipsis que no ayudaría a liberar de forma completa a los siete dioses del caos. Esta criatura que invocó era Hellboy, sin embargo este ser llegó a la tierra siendo un bebé, el cual fue encontrado por un grupo de soldados del ejército aliado y por el investigador paranormal Trevor Broom. A pesar de esto, en los cómics se nos muestra que Rasputin al darse cuenta de que su plan fue todo un éxito, él decide congelarse junto con sus seguidores en el círculo ártico, para volver en un futuro y así poder terminar con todo lo que había empezado. Mientras Rasputin estaba en su sueño criogénico, el Dr. Broom adoptó al pequeño ser mitad demonio y lo crió como su hijo bajo la protección del ejército y el gobierno estadounidense. Es así como Broom educó a Hellboy. En el año de 1994, Rasputin despertó con la ayuda de Sadu Hem, que era uno de los descendientes de los Ogdruyajad conocidos como Ogdruhem. El poderoso ocultista quería usar la mano derecha de la perdición de Hellboy para completar el ritual que empezó hace muchos años, liberando en el proceso a los Ogdruyajad de su prisión de cristal, para que así ellos pudieran atacar y destruir a toda la vida en la tierra. A pesar de todo esto, los planes de Rasputin fueron arruinados por los compañeros de Hellboy, Apes, Apen y Lee Sherman, quienes intervinieron a tiempo y detuvieron a Rasputin, antes de que él pudiera liberar a los Ogdruyajad. Es por todo esto que Rasputin muere asesinado, y la entidad Sadu Hem también muere cuando la queman. A pesar de que Rasputin murió, él vuelve a aparecer en muchos de los cómics de Hellboy como un fantasma, ya que no puede morir del todo. A pesar de esto, eventualmente su alma termina en el infierno, donde se termina la historia de este místico de una vez por todas. Ahora que ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes de Rasputin en los cómics de Hellboy, quiero hablar sobre su historia en las películas de Hellboy de Guillermo del Toro, y quiero discutir cómo el personaje cambia un poco en el universo de las películas. Rigorio y Rasputin en la primera película de Hellboy funciona como el principal antagonista de la trama. En general, su personaje comparte los mismos orígenes que vemos en los cómics. Sin embargo, él tiene una fuerte conexión con uno de los Ogdruhem, quien está dentro de su cuerpo y funciona como su dios. Es esta criatura la que se encarga de reanimarlo después de que él muere, y es debido a esta entidad que Rasputin es casi inmortal. Se implica que todas sus increíbles habilidades supernaturales también estaban vinculadas a su dios que se llamaba Behemoth, que era un descendiente de los Ogdruyajad o los siete dioses del caos. En el universo de la película vemos que en 1944, Rasputin, quien está trabajando con los nazis, abre un portal para así liberar a los Ogdruyajad, que están dentro de su prisión de cristal en lo más profundo del espacio exterior. Rasputin en la película piensa que liberada a estas criaturas, los siete dioses del caos van a destruir a todos sus enemigos y a los enemigos de los nazis, y van a crear un nuevo paraíso en la tierra. A pesar de que este portal sí se abre y el proyecto Ragnarok es todo un éxito, un grupo de soldados aliados liderados por el profesor Trevor Broom consiguen llegar a tiempo al lugar donde están llevando a cabo este ritual. Los soldados interrumpen la ceremonia y empiezan a atacar este lugar. El asesino no muerto Karl Rupert Cronen defiende de una manada muy eficiente a su maestro Rasputin. Sin embargo, el profesor Broom consigue lanzar una granada cerca del portal, y la explosión consecuente desestabiliza el portal, lo que provocó que Rasputin fuera absorbido dentro de este, muriendo en el proceso mientras el portal se cerraba. Los resultados de este ritual fueron que una criatura humanoide mitad demonio llegara a la tierra. Es así como Hellboy fue adoptado por el gobierno estadounidense y por el Dr. Trevor Broom. 60 años después de este evento, la novia de Rasputin, Ilsa Bob Hapstein y su discípulo Karl Rupert Cronen, consiguen resucitar a su maestro a través de un ritual en las montañas de Moldavia, siguiendo las instrucciones que Rasputin le dejó a Ilsa dentro de su diario. Una vez que Rasputin regresó a este mundo que había cambiado mucho en su ausencia, él con la ayuda de sus discípulos logra despertar al demonio Samael, y le da la habilidad para que una vez que él muera, ese se resucite y se pueda multiplicar. Él usa a Samael para que le sirva y cause caos y muerte, lo que va a tener muy ocupados a Hellboy y a los otros agentes del Buró de Investigación Paranormal y Defensa. Rasputin con ayuda de Cronen consigue entrar al Buró, y aquí Rasputin le muestra a Broom lo que él planea hacer con Hellboy, y cómo lo va a usar para destruir a toda la humanidad desatando el apocalipsis. Trevor Broom muere asesinado por Cronen después de que él le dice a Rasputin que Hellboy va a decidir hacer lo correcto cuando llegue el tiempo, y no va a desatar a los Obduyajat. Es la muerte del profesor Broom lo que hace que Hellboy y su equipo vayan al mausoleo de Rasputin para detenerlo. Durante el clímax de la película, Rasputin casi logra liberar a los Obduyajat con la ayuda de Hellboy, ya que le dijo que si él no hacía lo que él le ordenara, Rasputin iba a matar a Liz Sherman, quien era la novia de Rojo. A pesar de todo, Hellboy rechaza a Rasputin y lo apuñala con uno de sus cuernos que rompe. Esto provoca que el supuesto dios de Rasputin, que es un monstruo llamado el Behemoth, salga del cuerpo del ocultista y lo aplaste de una manera enojada, ya que él no cumplió con lo que tenía que hacer. A pesar de que Rasputin muere aquí, en el epílogo que aparece en el DVD de la segunda película de Hellboy, podemos ver un cómic animado muy interesante, donde un grupo de hombres liderados por Roderick V exploran las ruinas del mausoleo de Rasputin, y aquí ellos consiguen recuperar el cuerpo inactivo de Karl Rupert Cronen. Eventualmente V reanima a Cronen después de que conecta su cabeza a una máquina, y cuando esto pasa vemos que Cronen se ríe y habla, diciéndole a su maestro que todo pasa exactamente como lo prometió. V le dice a Cronen que él no es su maestro, sin embargo en ese momento aparece Rasputin de nuevo, y les dice a los dos hombres que lo van a tener que ayudar una última vez, lo que revela que Rasputin resucitó nuevamente, y quiere volver a retomar sus planes que no pudo completar. Debido a que la tercera película de Hellboy de Guillermo del Toro fue cancelada, es aquí donde se termina la historia de Rasputin en las películas de Hellboy. En el remake de Hellboy de 2019, Rasputin aparece brevemente en un recuerdo de cuando Hellboy fue encontrado por el Dr. Trevor Broom, y aquí él muere a manos del superhéroe llamado Lobster Johnson. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia completa de los orígenes de Rasputin, quiero hablarles sobre su apariencia física, sus increíbles habilidades y sus debilidades. Grigori Rasputin se ve como un hombre de mediana edad de entre 35 y 50 años de edad, el cual se mantiene relativamente joven debido a su conexión con los Obdrujem. Él es de estatura promedio ya que es más pequeño que Hellboy, y tiene una complexión delgada aunque sí es algo musculoso. Él no cuenta con cabello en su cabeza ya que es calvo y se rasura el poco pelo que tiene. Su característica física más memorable es que él cuenta con una abundante barba en su rostro. Generalmente trae puesto un abrigo grande, aunque en los cómics esta atuendo es una especie de túnica con un pentagrama en el centro y con algunos símbolos extraños alrededor de este. En la película se nos muestra que él en realidad no tiene ojos y usa una especie de ojos de vidrio, lo que nos demuestra su naturaleza no muerta, siendo esta su cualidad física más aterradora. Ambas versiones de Rasputin que vemos en las películas de Hellboy, sí se ven muy parecidos al personaje de los cómics. Rigorio Rasputin al ser un agente de los Obdrujahat, es un hombre muy poderoso quien cuenta con muchas habilidades supernaturales que lo convierte en un enemigo muy difícil de vencer. Primero que nada hay que mencionar que inclusive antes de que Rasputin fuera reclutado por Bavallaga y por los Obdrujahat, él ya tenía algunas habilidades supernaturales, ya que podía ver el futuro a través de visiones y podía sanar a las personas solo con tocarlas de una manera milagrosa. Curiosamente no es hasta que él es contactado por Bavallaga que todos sus poderes se intensifican y que él se convierte en un ocultista y un hechicero muy poderoso. Rasputin también es inmortal debido a que Bavallaga dividió su alma. A pesar de esto no es invencible y sí puede llegar a morir, aunque siempre puede regresar. En la película esta inmortalidad implica que la obtiene gracias al vehemot que vive dentro de él. Antes de que él muriera en los cómics y en la película, podemos ver que contaba con muchas habilidades supernaturales derivadas de la magia negra. Fue a través de su magia que él casi liberó a los Obdrujahat y fue el quien trajo a Hellboy desde el infierno a la tierra. Fue también gracias a su inteligencia y a sus conocimientos del oculto que muchos de los proyectos de los nazis pudieron llevarse a cabo de forma exitosa. En los cómics él usa su magia para convertir en monstruos rana a cuatro exploradores. Cuando Hellboy se encontró por primera vez con Rasputin de adulto, el místico sobrevivió sin problemas un disparo directo a la cabeza y consiguió lanzar a Hellboy lejos a través de su magia, después de que él murmura un hechizo. Esto lo logra con éxito a pesar de que Hellboy guardaba muchos amuletos que lo protegían contra ataques mágicos. Rasputin consigue controlar parcialmente a Liz Sherman y hace que ella destruya el hospital psiquiátrico donde está después de que él usa su magia. En los cómics también puede escupir fuego de su boca. Él también puede usar sus increíbles habilidades mágicas para mostrar las visiones a las personas que elija. Esto lo vemos claramente con el profesor Trevor Broom. Además él despierta al demonio Samael sin problemas y lo usa para que le sirva. Algo importante que hay que notar es que Rasputin genera la habilidad a este monstruo de poder reproducirse cada vez que muere, ya que es el hechicero quien parte la esencia de Samael. En los cómics después de que Rasputin muere y se hace un fantasma, él aún sigue siendo muy poderoso, ya que se puede tener transportada la voluntad. Podía tomar también una forma física momentánea y podía dejar ciegas a las personas que quisiera. Él podía inclusive viajar a diferentes dimensiones y es así como podía visitar a Baba Yaga. Como lo vemos en el epílogo de la segunda película de Hellboy, él siempre regresa y esta es su habilidad más importante y aterradora. A pesar de todas estas increíbles habilidades, Rasputin se cuenta con dos debilidades importantes. Primero que nada, el que no sea invencible, sí puede hacer que él muera y que no cumpla con sus objetivos y planes, truncándolos por largos periodos de tiempo. Asimismo debido a que él es solo un títere de los Obdurjahat, es posible que si no cumple con lo que le ordenan, estas entidades le pueden quitar sus poderes para siempre y que lo maten como lo podemos ver en la película. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Rigorio y Rasputin del universo de Hellboy. Sinceramente, ese personaje creo que es uno de los villanos más interesantes y poderosos que aparecen en el universo de Hellboy. Me gusta que él sea uno de los archienemigos de rojo, quien aunque muere varias veces, él siempre regresa. Me gustan también las increíbles habilidades que tiene, ya que si lo convierte en un enemigo casi imposible de vencer. En general, me gustó su aparición y participación en los cómics y en las películas, ya que ambas versiones de este personaje son muy interesantes y memorables. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a Rasputin de Hellboy? ¿Conocías su historia completa y orígenes? Y por último, de todos los villanos principales que son humanos que aparecen en el universo de Hellboy, que son Rasputin, Babayaga y Nimo de la Reina de Sangre, ¿cuál es tu favorito y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Rigorio y Rasputin del universo de Hellboy. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video.